Que se cuide bastante porque esa persona que dice ser no es, o sea, literalmente él es muy... Últimamente Ninel Conde ha estado en los titulares de todos nosotros, pero ahora Oriani, la madre del hijo de Larry Ramos, le manda un contundente mensaje. De última hora, ella le advierte a la cantante que se cuide de su novio actual, que definitivamente no confíe en él, ya que no es la persona que dice ser. A ver, Ninel Conde, ¿con quién te estás metiendo? Hasta el día de hoy, Larry Ramos no reconoce a este hijo, a pesar de que hay una prueba de ADN que dice lo contrario. Fue a través del programa con Javier Seriani y Elizabeth Einstein, Chisme en Vivo, que Oriani tuvo una entrevista en la cual, ella comentaba que en un inicio ella ni siquiera sabía que Larry le estaba poniendo los cuernos con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Al parecer este empresario le decía que tenía varios viajes, juntas de negocios, pero la verdad es que él se metía con Frida Sofía. Larry se llevaba a Frida Sofía, por ejemplo, a Nueva York. Allá la pasaban muy bien, la parejita, shalala, shalala. Frida Sofía tampoco tenía ni idea de que Oriani existía. Y acerca de todo esto, Oriani nos cuenta. De hecho, él a mí me llamaba por videollamada. Yo tengo hasta foto de screenshot de la llamada del estando en Nueva York. Me llamaba por videoconferencia. De hecho, yo vivía con unas amigas y todos miran que está de viaje, que se está nevando, cosas así. O sea, él se salía de lo que estaba haciendo con ella, me imagino. Y shalala me dijo que iba a un viaje de negocio. Como una persona de mundo, de mucho dinero, Larry Ramos le daba muchísimos regalos a Oriani, pero así como se los daba, se los quitaba. Tal vez para dárselos a alguien más o empeñarlos porque necesitaba dinero, pero de que se los quitaba, se los quitaba completamente. Y esto es lo que Oriani cuenta. De hecho, él a mí me regaló, me regaló un reloj y me dio un carro. El reloj después de mucho tiempo me lo quitó. O sea, así como me lo regaló, me lo quitó. O sea, terminamos y me dijo, dame mi reloj y me lo llevo. El carro, él al carro le puso GPS. El carro después me lo quitó. Porque es como que él lo da, pero lo quita. En esta entrevista, Oriani agradece que Larry se haya metido con Inel Conde, ya que así como ella es una figura muy pública y muy famosa, toda, toda, toda la vida de Larry ha salido a la luz. Y es que al parecer, Larry Ramos no solamente engañó a Oriani y a Frida Sofía, sino que muchas mujeres más. Todo el tiempo le pedí a Dios que pasara algo, que apareciera alguien. A lo largo de este tiempo hemos visto como Ninel Conde está totalmente cegada con el amor de Larry. Por lo que en esta entrevista se le pidió a Oriani que le mandara un mensaje a Ninel Conde, como si a ella, como si ella la tuviera enfrente. Y esto fue lo que le dijo. La verdad, la verdad, que se cuide bastante porque esa persona que dice ser no es. O sea, literalmente él es mojo. O sea, él no es Dios, él es el diablo. O sea, si yo, de verdad, es un mentira. O sea, él no quiere a nadie. No quiere ni a su familia. Enfermo se c***. No le interesa a Ninel para nada. O sea, nada. Más bien, le doy las gracias a Ninel por haberlo sacado de luz pública. Tal cual. Públicamente agradeciéndole a Ninel Conde. Como ya te lo mencioné, gracias a que Larry anda con Ninel Conde, se hicieron muchísimas investigaciones de su persona. Nada quedó guardado. Lamentablemente, en vez de descubrir que simple y sencillamente era un empresario más, salieron todos los trapitos al sol. O podríamos decir, todas las demandas al sol. Ya que poco a poco hemos visto que surgen más y más y más. Y es que gracias a que salieron estos trapitos al sol, la demanda que interpuso Alejandra Guzmán, la madre de Frida Sofía, en contra de Larry Ramos, pudo retomarse. Y el juicio ya tiene fecha. Digamos que por todo el aislamiento, este citatorio estaba en pausa. Pero ahora que se ha mencionado tanto, tanto, tanto su nombre, los abogados se pusieron las pilas. Y es así como el 5 de marzo del 2021, Larry Ramos, Alejandra Guzmán y los demás socios se van a tener que presentar a juicio. Larry tiene como fecha mínima ese día para pagarle todo el dinero a Alejandra Guzmán. En donde aproximadamente estamos hablando de la módica cantidad de 10 millones de dólares. Es por eso que precisamente se ha hecho énfasis en que Ninel lo ha estado ayudando como puede. Varios medios de comunicación aseguran que Ninel está vendiendo todo tipo de cosas. Desde propiedades, joyas y hasta unos relojes para poder recaudar el dinero. Para dárselo a Larry y que Larry se lo dé a Alejandra Guzmán. ¿Tú qué opinas de este caso? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un preciosísimo y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.